Mucha atención mis queridos suscriptores a este video tan hermoso que encontré para ustedes donde Juancho Royce y Julián Rojas comparten antes de presentarse en el Festival Vallenato de dicho año, donde Julián se coronó Rey Vallenato con las acordeones de Juancho Royce Aquí podemos ver este testimonio, así que vamos con este video y espero que sea de su agrado mi gente linda En realidad es una reliquia del folclor que merece ser vista por todos los amantes del mismo No siendo más, vamos con el video Encontramos a Julián Rojas que le pedía dinero prestado a Juancho Royce el cual se le escabullía mostrándole los pocos billetes que le quedaban Conversando con ellos nos enteramos de la gran ironía de la noche que Juancho le había prestado los acordeones a Julián para que este pudiera concursar Él es tan nervioso y yo estoy confiado en él también porque sabe que porque se ha sido uno de los admiradores de él y que lo ha patrocinado Seguro, Juancho siempre ha sido para mí un gran amigo Fue la persona que con los acordeones con que concursé yo son los acordeones de Juancho Royce Él siempre me ha respaldado, me ha ayudado y pienso que si él gana o yo gano, nada va a cambiar De todas maneras, Juancho es Juancho aquí donde sea ¿Quién gana? Bueno, que ganemos los dos Yo creo que sí, ahí partimos la corona y la mitad, primo Y bueno mis queridos suscriptores, ¿qué tal les ha parecido esta hermosa anécdota que vivieron estos dos grandes del acordeón en el folclore vallenato? Déjalo en comentarios, ya saben que estoy para leerlos hasta un próximo video, mi gente linda, cuídense mucho ¡Gracias!